Luis Vázquez da Silva, el docente de la provincia de Cajabamba, acusado de abusar sexualmente de al menos 17 estudiantes, niñas de entre 9 y 12 años, entró a la lista de los delincuentes más buscados del país. Según dio a conocer el presidente de la Junta de Fiscales de Cajamarca, doctor Germán Dávila, el día de ayer la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad decidió incluirlo en la segunda lista de los más buscados a pedido de la Policía Nacional. El docente es acusado en delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual, en agravio de menores de edad. El Estado pagará 20.000 soles al ciudadano colaborador que brinde información que permita ubicar y capturar al prófugo. Bueno, tenemos, de acuerdo a la investigación, tenemos tres delitos que se está imputando. Primero, el delito contra la libertad sexual en su figura de violación sexual en agravio de menores de 12 años. Segundo, el delito contra la libertad también en su modalidad de actos contra el pudor. Y otra, tenemos delito contra el cuerpo y la salud, delito de lesiones en un agravio de un menor de edad. Total, las víctimas en el primer caso de violación sexual son 16. El segundo, de actos contra el pudor en agravio de una niña. Y el delito de lesiones, agravio de un varoncito también menor de edad. Luis Vázquez da Silva trabajaba como profesor en el Centro Educativo Número 112 de Cajabamba hace ya cinco años. El monstruo del 112, como lo llaman, fugó cuando fue denunciado por padres de familia y se encuentra con orden de captura desde hace un mes. De manera inmediata, aquellas personas que sepan del paradero, ya sea si puede estar en Cajamarca o en cualquier otro lugar del país, que comuniquen inmediatamente, en primer lugar, a policía más cercano o a la comisaría más cercana donde presuntamente estaría este señor. Y como está ofertando el Ministerio del Interior una recompensa, yo creo que podrían ser ganadores de esa recompensa. Pero lo importante para nosotros es que este señor tiene que responder por los cargos que se está imputando y oportunamente el Poder Judicial emitirá la sentencia que corresponda. El país entero está en la búsqueda del denominado monstruo de Cajabamba, aquel hombre que escondió su verdadera identidad tras la máscara de un carismático docente durante varios años.